Escúchame, ahí está el dibujo. Nos tenéis que decir qué pájaro es el que he dibujado, ¿vale? Están diciendo por aquí que el petirrojo. Ah, es un petirrojo. Pues ya está. Sí, señor. Es que es un petirrojo. Nos ha jorobado el juego, Débora Torres. Nos hemos cargado ya el juego. Gracias, Débora. Has estado muy bien. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. ¿Se liga más cuando se tiene mascota? Si alguno de vosotros habéis ligado, contadnos vuestra historia. ¿Cómo conocisteis a vuestra pareja? Si fue a través de un animal, si fue a través de Tinder, pues no nos interesa. Yo no sé si se ligará más teniendo perro o no, pero lo que sí sé es que se liga más teniendo novio. Cuando tienes novio o novio es cuando más ligas, ¿eh? No lo sé. Longevo, longevo. Más de cuántos años. Yo me imagino cuál es, tío. ¿Una tortuga? Ahí, ahí vas. ¿Una tortuga? O sea, ¿tú piensas también en tortuga? Hombre, yo cuando he visto esas, esas tortugas vieron a Da Vinci nacer. Perdóname, hay tortugas, tío, que conocieron al cano. Sí. Cuando botaron el cano y le lanzaron una botella para botar barco, estaba esa tortuga viéndolo. Estoy acordando de la que ha salvado a todos, que se llamaba Diego, la tortuga, que había salvado a todas las de las Galápagos de la extinción, porque era un gran follarín. Exacto, Diego el fornicador, lo llamaban a las Galápagos. Un tortugo que no quería que se acabara la especie y el tío estaba sudando. Con barriguay, pues, todo el rato de fondo, ahí. Oh, yeah. Tú imagínate al tortugo, ¿cómo has dicho que se llamaba? Diego. Hola, soy Diego. Sí, y había... ¡Es guapísimo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chica? Ah, estoy sorprendida. Quiero decirte que soy el único tortugo que quedo aquí en Galápagos y que hay que cumplir con la naturaleza. Napemos, nos reproducimos y morimos. No tengo prisa, tengo 300 años. Tú has nacido y no querrás morir. No. Pues nos queda lo de en medio. Pues hagamos las cositas. Vale, Gacenilla. ¿Quién es el animal más longevo? Mira, por aquí está diciendo Charo el elefante, Matilde Gallego la tortuga, Pablo Ortega la tortuga... Yo empecé pensando en el elefante, ¿eh? Natalia nos está diciendo, en realidad, las esponjas marinas que son animales. Claro, ves, ya estamos con los raros. Y el coral rojo. Pero la tortuga es lo que gana por goleada, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta correcta, Cortex? Pero habrá que ser una tortuga concreta, porque la tortuga... Sí, pero claro, ahora vamos a estar aquí diciendo tipo de tortuga. Claro, a ver si había adivinado, porque tortuga es muy general. ¿Pero es la tortuga? Las esponjas vítreas. La madre que parió a la que te dije. ¿Cuál es la persona que lo ha acertado? Natalia Martín de Pablo. La madre que la parió. Me ha dejado sorprendido, porque la verdad que la tortuga de 300 años no esperaba que nada la superara. Pero las esponjas vítreas pueden vivir miles de años. Venga ya, hombre. Hombre, por favor. Venga ya, hombre. Hombre. No.